Muy buenas chicos, aquí HeavenGee con un nuevo video para el canal y en el video de hoy gente estaremos jugando un poco de Sins o Sains como le quieran decir la verdad gente, yo a veces me olvido de la pronunciación, yo mismo personalmente me olvido a veces, pero el punto es que estaremos jugando pues un mapa un poquito más difícil, recuerden que les debía un gameplay más largo del juego y ya con un poquito más de experiencia considero que bueno pues vamos a subir otro gameplay para darles la oportunidad de que vean el juego mucho más a fondo ¿no? estaremos aquí conversando varias cositas en base a lo que he sentido del gameplay y en base a como me he sentido yo jugando y pues bueno, ya veremos, estaremos verificando que tal, recuerden gente que pueden suscribirse, dejar obviamente su like y comentario en caso de que les guste el juego y también estaré respondiendo varias preguntas de personas que me han dicho si está para teléfono y demás, lamentablemente todavía el juego no está para teléfono chicos así que pues es un problema ¿no? decirles esto, pero esperemos que pueda salir algún anexo para teléfono próximamente, pero por ahora yo creo que solamente está para computadora lamentándolo mucho ¿no? pero el punto es chicos que el juego es un cop futurista, futurista, futurístico, ya esto es como le quieras decir, en el cual obviamente eliges un personaje y vas equipándolo con los, ¿cómo explicarlo? el plan de equipo que desees, es decir, por ejemplo, cuando me acerqué y compré como con monedas esas habilidades, tú vas como comprando tu habilidad y haciendo una combinación de tus habilidades favoritas, obviamente ya con la experiencia del gameplay, tú vas adquiriendo esa experiencia ya en base a las cosas que vas leyendo y así, y también tienes obviamente a las criaturas que te ayudan, que esas las absorbes, como pudieron ver al principio del gameplay, tú las absorbes de un enemigo que cae y como que le clavas algo y como que te lo absorbes para ti y esa criatura se une a ti, hay por ahora creo que cuatro criaturas diferentes con diferentes roles, hay una de defensa, hay una que ataca de lejos como la que yo tengo, como pueden ver hay una que es como medio fuertecita, esas atacan de cerca y también tienen vida, hay unas que tienen un escudo y también atacan, es decir, que hay diferentes roles para las mismas, digamos, criaturas que absorbes y esto te puede ayudar obviamente a cumplir varios roles en el equipo y también digamos a, pues, que se yo, cuando se trata de lo que es cumplir el rol para pasar el área, en este caso esto que estamos haciendo, mucho más rápido entonces, pues personalmente yo no he jugado tanto, pero las veces que he jugado las he grabado y no he jugado tanto obviamente por la falta de tiempo, la vida personal y demás y que también he estado muy abandonado con el canal por muchos factores, pero me parece un juego fantástico la verdad, por ahora no veo nada de pay to win ni nada que tenga que ver con el estilo obviamente las cosas de las skins siempre van a ser pay to win y también obviamente, pues, esas son cosas que ya van aparte como pudieron ver gente, ese salto, ese salto lo obtienes ya cuando, digamos, obtienes lo que es el hecho de estar con la criatura esta que absorbes con esta te da esa habilidad de salto que es increíble para poder escapar de peleas rápidamente y también algo que quería mencionar lo que quería mencionar en sí gente es que te van a dar, por ejemplo, habilidades distintas dependiendo del personaje que tengas por ejemplo, este personaje que yo tengo, cuando tú activas su habilidad, lo que hace es que confunde al enemigo como que se mete en la cabeza del enemigo y el enemigo deja de atacarte, hay otros obviamente que tienen, digamos, otro tipo de habilidades hay una que lanza una granada tóxica que después les hace muchísimo daño, para mí personalmente es mi personaje favorito ese pero yo estaba probando este, obvio, y pues así sucesivamente también haciendo estas áreas, te ganas cartas o habilidades que puedes poner en tu combinación, ya sea de armas y así para poder tener, digamos, habilidades secundarias, es decir, el juego me suena full F2P quizás tengas su cosita pay to win, pero quizás ya sea para otra etapa, ¿no? y estaremos también viendo lo que es, ya estaremos viendo lo que es, como decía, otras áreas mucho más difíciles esta ya de por sí es muy difícil a la que estuve haciendo en el primer video y considero que, bueno, pues el juego tiene lo suyo, ¿no? y hay cosas que se tienen que pasar con un límite de daño el daño te va subiendo obviamente haciendo estas mazmorras, es decir, por ejemplo, cuando haces estas cosas las puedes hacer repetidas veces, si deseas, obviamente, si quieres farmear, si estás con los panas y te puedes, digamos, sacar cosas random y una de esas puede ser cosas que te ayuden a subir tu ataque y demás, también yo creo que puedes, digamos, evolucionar armas y cosas así le puedes subir nivel, puedes subir sus habilidades secundarias del arma porque hay a veces que el arma lanza como unas cosas, unas bolas eléctricas y demás mientras estás atacando y pues así te puedes ayudar como puedes ver también, las habilidades dependen mucho del color, si son colores morados, dorados esto te puede ayudar muchísimo a lo que es incrementar tu estatus dentro del área y estas combinaciones que estoy haciendo yo aquí, la verdad son todas randoms pero estuve leyendo un poquito, obviamente, gracias a Dios, sé un poquito de inglés ahí y, bueno, un poquito no, la verdad, pero no sé si el juego está en español ahora que lo recuerdo, tendría que revisar ese detalle y decirlo en los comentarios pero por ahora en este video no lo hice, así que lo siento mucho lo que sí sé es que tiene, lo que sí sé que tiene español es la página oficial de ellos esa sí tiene español, y bueno, aquí lo que se está haciendo es, digamos, es un resumen del round que acabamos de pasar antes de entrar a la otra fase y aquí tú lees tus habilidades, imagínate que estás con un equipo y pues ya en base a las habilidades que vayan eligiendo como yo no conozco a nadie aquí, yo elegí cuál sea y también voy a estar subiendo un video PVP quizás en la semana vamos a ver cómo es el PVP, vamos a ver si el juego ahí ya es que se separan las aguas de lo que es el PVP del Pay to Win y el PVP podría ser la diferencia a todo obviamente si ahí ya se nota algo que está pasado pues el juego en esa fase no valdría la pena para las personas que no vayan a donar pero si te gusta un juego de equipo porque es de tres equipos que se puede hacer las áreas y qué sé yo, como que te gustan los juegos así con tipo rol futurista pues este es tu juego porque es gratuito y próximamente estará siendo gratuito totalmente en Steam y en su página oficial y todas las cosas así que considero que este sería el juego perfecto si también te gustan estos Destiny y estas cosas así que considero que están brutales aquí puedes ver el Final Boss vamos a verificar, es mi primera vez peleándolo o sea mi primera vez peleando contra él no lo voy a negar así que bueno, pues ya veremos cómo nos va el punto es que está bien de gráficos también el juego está bien de movimientos no veo bugs por el momento así tipo que yo me bugueo que se bugue mi personaje y demás por ahora veo todo normal tú puedes por ejemplo también mandar a la criatura que ataque cuando le apuntas y le das a la Q la criatura se centra en un punto fijo atacar solamente a lo que tú le marques y también la puedes mandar para el suelo obviamente hacer cosas que sean para defender el área donde tú marques esas son cosas importantes y bellas que tiene el juego y que son manualmente rápidas que tú las puedes hacer ahí simplemente mientras estás tirando balas y pues nada gente aquí está el boss el boss es como venenoso lanza como unas cosas verdes que tienes que encargarte de explotar porque si no las explotas pues puedes ir envenenándote y sacándote vida lo cual pues es un poquito molestoso porque pues aquí aparte de que hay botiquines pues es jodido ¿no? también andar ya ustedes saben que nadie quiere morirse en ningún juego ¿no? yo tengo bastante retroceso con esta arma eso es otra cosa que el retroceso aquí es muy realista por lo que veo así que me harta la verdad a veces en algunos en algunas fases que quiero como tirar y como que me jode muchísimo pero full cuando digo full quizás sea por el tipo de arma que tengo que tengo yo creo que es una P90 si no me acuerdo creo que si es una P90 que tengo el punto es que ya el veneno comenzó a joder yo hago mi salto tratando de salir pero me encuentro con más bolitas y hay que explotarlas obligatoriamente para que no me jodan por ahora no veo que me jodan pero me voy a encargar de explotar más vamos a ver que tal una detrás entonces bueno ahora si chicos vamos a verificar si por lo menos podemos acostar a este tipo como pueden ver ahí utilice mi habilidad eso es para que nada a mi alrededor me vaya a tocar mientras tanto estoy tirándole al boss porque pues también por detrás aparecen muchas cosas si uno ni se da cuenta también tenemos cajas de municiones infinitas por si acaso se te acaban las balas ahí podemos ver que un compañero ya murió vamos a verificar si podemos hacer eso podemos revivirlo si él lo revive yo creo que sí lo está reviviendo ya sí 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 voy directamente a tener al boss mientras tanto vamos a ver qué tal ok ok ah mucha acción por cierto tiene muchísima acción es un juego que no creo que te vaya a cansar porque entretiene bastante eso sí me gusta muchísimo de él tiene muchísimo entretenimiento considero que a mí me gusta el juego pero me gustaría jugarlo con amigos yo no he hecho ningún amigo aquí en el juego porque yo vine a probar entre comillas pero la persona que me dijo que lo descargue sí he jugado con esa persona y pues nos entretenemos muchísimo diría yo que nos entretenemos porque pues estamos ahí en constante conversación hablando muévete, recarga, me mataron revíveme, me voy a llenar y todo ese tipo de cosas que uno como que va disfrutando más o menos y pues está bien chulo la verdad pero obviamente siempre con los panas es buenísimo jugar este tipo de juegos así que son de mazmorras y de exploración y de... o sea de todo completo todo completo no tengo quejos todavía del juego vamos a ver si ya en pvp cuando yo vaya a subir el video ahí vamos a ver si ya el juego le cojo hate pero por ahora a nivel de exploración gameplay y todas las cosas que tienen que ver con él lo veo bastante bien y me encanta muchísimo o sea me gustan estos juegos así porque está bien que sean futuristas y demás pero pues como que por lo menos no son naves ¿me entiendes? eres tú jugando y dándole a todo y obviamente se va poniendo más difícil o que sea yo mataba las criaturas de un solo tiro pero ahora ya hay que hacer un trabajo para matarlas ¿no? así que imagínense ya cuando yo subo a nivel nivel tanto nivel por ahí ¿me entiendes? de esos lejos eso es otra cosa tampoco sé cuántos mapas hay completos pero el punto es gente que ya murió el que tenía que morir y espero que les haya gustado el video fue un video rápido como para que ustedes vayan viendo cómo va el juego y si de verdad les gusta si tienen computadora pues lo pueden descargar ahí ya murió la criatura te va soltando como unas piezas que esto te puede ayudar como les dije pero pues obviamente yo no estoy subiendo tutoriales del juego solamente estoy subiéndoles gameplay para ver si ustedes se convencen de que este pueda ser un juego de su gusto chicos así que recuerden suscribirse heavengy se despide muchísimas gracias y feliz comienzo de semana gente bye bye